Ahora ¿Tienes más? Sí, sí ¿Cuál es el enero? Sí El niño ¿Cuál es el enero? ¿Cuál es el enero? Viene Luis ¿Cuál es el enero? ¿Se va como? ¿Profe? ¡Profe! ¿Aperón? ¿Salió tu video? ¿Qué es lo que no sale? Hay dos Ah, esto es lo que no sale Porque en el último No, no Ah, no Ya 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero es una regla ¿Puedo ver? Sí, pero no hay ¿Puedo verlo? ¿Qué? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo aquí? ¿Puedo mirar, Bolu? ¿Puedo verlo aquí? No hay, pero hay que verlo ¿Qué pasa? si la clase mide si lo voy a hacer el standard hasta el día de la clase que viene lo voy a actualizar y si no lo voy a poner un pasuaje y volcar el otro yo lo hice todo no sé si me llegué al todo el baja y lo agarran no 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 bueno no ahora no 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 Y mi orgullo en mí, sé de mí, porque te gusta en mis hijos míos. En mi el gancho, volvemos, eres tú, mi mamá y en tu corazón construyó, en tu propio amor, no te vía agradecer, no te sonrico, no te sonrico, no te vayamos, porque te quiero, quiero, como algo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, nos tengo muchoиro, no te gusta. Me gusta. Tranquila. Te quiero quiero ¿Por qué me olvidaste? No quiero que te quiero quiero ¿Por qué me olvidaste? ¡Presión, chavo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Plan, tiene el otro nombre de la habitación! Ustedes pueden prendernos y ver como sale el resultado. Pero proyectemos sobre la tela a ver como queda. ¡Psss! ¡Psss! ¡Psh! ¡Psh! ¡Es negro, sentado! ¡Plan, no! Psejao Psejao ¡Cal, vox! ¿Cómo lo han cambiado? Bien Descansé